La Cátedra de Historia volverá a ser obligatoria en escuelas y colegios. Después de casi 30 años de haber sido suspendida como materia individual, una ley fue aprobada en el Congreso de Colombia para que la enseñanza de la historia reviva. Hicimos un pequeño test de historia patria en la calle. ¿Dónde se firmó la primera constitución? La primera constitución, si no estoy mal, fue en Cúcuta, pero la verdad no recuerdo tampoco. Creo que en Santa Fe, Bogotá, acá no tengo la menoría, la verdad. ¿De qué año a qué año fue la república? La república, en lo que yo tengo conocimiento, empezó con el grito de independencia en 1810 y hasta ahorita todavía manejamos república. De 1902 a 1911. Por situaciones como esta, las clases de historia patria volverían a ser parte del pensum académico en colegios de educación básica y media. Colombia es un país analfabeta en historia. Desde 1990 se eliminó la cátedra de historia en los colegios y eso es muy grave para un país. No hay ningún país del mundo desarrollado que no tenga la cátedra de historia en el pensum de nivel primaria y secundaria. Para la senadora, es claro que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Ahora que estamos hablando de cerrar conflictos, que nuestra juventud conozca la historia del país. No se puede amar lo que no se conoce. Nuestros jóvenes conocen mejor las cosas de otros países que lo que ha pasado y lo que ha sido la historia de nuestro país. La enseñanza de la cátedra de historia de Colombia no se dicta desde 1984 como materia individual.